La novela de Eduardo Sacheri, La pregunta de sus ojos. Fue para un proyecto escolar y porque nos llamó la atención. La edición original fue publicada en 2005 por la editorial Alfaguara. Este libro contenía 320 páginas y tenía un formato de 24 por 15 centímetros. Fue hecho en Buenos Aires, Argentina. En el libro, La pregunta de sus ojos, del argentino Eduardo Sacheri, cuenta la historia de Benjamín Chaparro, un prosecretario judicial de instrucción criminal que después de su retiro se obsesiona con ser escritor y específicamente con escribir una novela sobre la investigación que adelantó sus juzgados para resolver el asesinato de Liliana Coloto. Ocurrido el 30 de mayo de 1968 en la ciudad de Buenos Aires. Proceso al que lo vinculan no solo las circunstancias laborales sino también su vida misma, que se va cruzando gradualmente con el hecho criminal hasta límites insospechados por el protagonista, o sea, el narrador. En la opinión personal, creo que la novela fue un poco lenta aunque con un muy buen final, muy atrapante el final. Los personajes son muy interesantes, con una progresión también, con un crecimiento, desarrollo de los personajes también un poco lento pero esto justamente lo hace muy realista. Las descripciones son concisas y muy claras y en ocasiones también son divertidas porque el narrador, o sea, el personaje principal cuando es el narrador las cuenta desde un lugar muy... como una persona que te cuenta una historia entonces se hace muy ameno al leerlo de esta forma. En lo personal, no me gustan mucho los libros policiales pero este estuvo muy entretenido y me gustó mucho. La novela estuvo buena, el ritmo un poco lento lo cual hizo que me perdieran algunas partes de la historia. Luego pude retomarla así poder llegar al final que estuvo lindo pero me hubiese gustado que terminara de otra forma. Los personajes atraían, eran agradables y las descripciones eran detalladas, divertidas y concisas. Opinio igual que mi compañera Leticia porque a mí también se me hizo un poco lento Sin embargo, los personajes me parecieron muy bien logrados porque sus sentimientos y acciones me dieron la sensación de que podían ser personas reales. Además creo que es un libro muy bien escrito me atrapaba su escritura en determinados momentos y creo que por eso valió la pena leerlo. Personal me gustó mucho la novela la historia es muy atrapante ese suspenso que te da ganas de ir sabiendo qué es lo que va a pasar las historias de los personajes y los personajes son muy realistas e interesantes y la verdad que está bueno el libro así que lo recomiendo para leer. Y lo que nos aporta el libro es que hay una clara muestra de corrupción, de injusticia en el país y nos muestra una parte de nuestra historia y de los errores del pasado que todavía no se arreglan en la historia. Como habíamos dicho anteriormente el nombre de la novela es La pregunta de sus ojos. Bueno, ahora les voy a contar unos datos relevantes del autor que es Eduardo Sacheri. Él nació en Buenos Aires en 1967 es profesor y licenciado en historia y ejerce la docencia universitaria y secundaria. Colabora en diarios y revistas nacionales e internacionales. El secreto de sus ojos que es la película de la novela fue llevada al cine por Campanella y obtuvo un Oscar a la mejor película extranjera. Su guión estuvo a cargo de Campanella y Sacheri. Luego ambos volvieron a trabajar en Meteor, que es otra película es una cinta de animación 3D basada en el cuento de Roberto Fontana Rosa que recibió el premio Goya a la mejor película de animación. Las narraciones de Sacheri han sido publicadas en Argentina, Colombia y España incluidas por el Ministerio de Educación Argentino para el estímulo de la lectura. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. El género literario es narrativo y el subgénero es novela policial. Los registros del habla son coloquial, vulgar y técnico. El estilo es directo cuando se habla en pasado y es indirecto cuando habla en presente. Secuencia narrativa. Marco, presentación de Chaparro por parte de un narrador omnisciente en el día de jubilación. Su decisión de no ir a la fiesta y en su lugar se dirige al Palacio de Justicia donde trabajaba. Visite Irene, la jueza a quien ama, pero no se atreve a decírselo. Conversación con Irene sobre su deseo de escribir una novela. Petición de obtener una máquina de escribir. Inicio de la novela de Chaparro. Textualización en el primer capítulo de sus incertidumbres acerca de los componentes de la novela. Comienzo la historia con el caso de Agustín Morales. Alternancia entre la historia de Morales y la historia de amor con él, con Irene, en el presente. Chaparro es citado a la escena del crimen. Aviso de Morales sobre la violación y muerte de su esposa. Búsqueda del asesino de la esposa de Morales. Arresto de dos abaniles inocentes por parte de Romano. Denuncia de Chaparro a Romano. Encuentro de evidencia fotográfica del culpable. Fuga de la homicida. Captura de Gómez en el subte. Interrogatorio y confesión del sospechoso. Encarcelación de Gómez. Cadena perpetua. La narrativa, también dentro de la novela que escribe Chaparro, continúan la liberación de la cárcel como preso político por parte de Romano, el aviso de la liberación a Morales, la desaparición de Isidoro Gómez, después la revuelta en un bar con Sandoval, la destrucción del departamento de Chaparro, un exilio a Jujuy, muerte de Sandoval, regreso a Buenos Aires de Chaparro, tiempo después, mucho tiempo después, Chaparro se queda mucho tiempo viviendo en Buenos Aires, tiempo después, la carta de Morales, el descubrimiento del cadáver de Morales en su casa de campo, el descubrimiento del secuestro y asesinato de Gómez por parte de Morales, y el entierro de Gómez en el campo. Ahí finaliza la novela de Chaparro y volvemos al marco principal, donde los sucesos son el sentimiento de soledad de Chaparro y la decisión de darle respuesta implícita a la pregunta implícita de Irene. Después viene la nota del autor que empieza con una anécdota sobre presos políticos, después viene la idea de narrar esa historia con el agregado de otros hechos y finalmente unas líneas de agradecimiento a antiguos colegas. Elementos de la narración, planos narrativos y narrador. Hay dos relatos dentro de la obra, uno que es en presente, narrado por una tercera persona omnisciente y otro que es en pasado y el narrador es testigo que lo cuenta a través del libro que escribe. Marco de la narración, tiempo, la historia está dividida por dos bloques temporales, el presente posiblemente 2005 y el pasado que ocurre entre 1968 hasta 1996. Lugar en el que ocurren los hechos es Buenos Aires y Jujuy en Argentina y como personajes tenemos el principal Benjamín Chaparro que trabajaba en tribunales hasta su jubilación, nunca terminó de estudiar abogacía y estaba enamorado de su colega. Ricardo Agustín Morales era un hombre inteligente, tímido, vergonzoso, respetuoso, paciente y muy observador. Era alto, rubio y tenía bigotes. Trabajaba como cajero en el banco de provincia. Estaba enamorado de Liliana Coloto con quien estuvo casado por un año y medio. Liliana Coloto tenía 23 años, hermosa, de pelo castaño. Estaba casado con Morales de quien estaba muy enamorada. Fue asesinada en su propio departamento. Isidoro Gómez vivía en Tucumán, era petiso, rubio y se le presentaba como un personaje violento, irrespetuoso y maleducado. Siempre estuvo enamorado de Liliana Coloto y la mató. Finalmente terminó encerrado en una jaula para pagar el crimen que cometió. Después tenemos a Pablo Sandoval que se lo presenta como alcohólico y fanático de Racing Club Avellaneda. Era un hombre casado, buen amigo y se demuestra que tiene buen sentido del humor. y termina muriendo en 1982. Pedro Romano era discriminador, pretendía lucirse y deslumbrar a sus superiores mintiendo y engañando. Un personaje patético y de poca experiencia. Se llevaba muy mal con Chaparro. Por otro lado está Irene que es el interés romántico del protagonista. Trabajaba en tribunales al principio bajo el mando de Chaparro y luego se convierte en su jefa. Es un personaje agradable, dulce e informal. Por último tenemos a Alfredo Báez policía inteligente y honesto que ayuda a Chaparro. Narradores Omnisciente y primera persona Omnisciente Chaparro quiere sentarse en la obra ventanilla del lado izquierdo para que no le moleste el sol de la tarde y pensar en qué carajo va a hacer con su vida de ahí en adelante. Primera persona No estoy demasiado seguro de los motivos que me llegan a escribir la historia de Ricardo Morales después de tantos años. Mundo mostrado Espacio físico Argentina Jujuy Buenos Aires Espacio ético Postura crítica hacia los medios Una progresista política y denuncia del absurdo y la corrupción de la sociedad de la época. Perfil psicológico y la importancia en la historia Chaparro Al principio del libro conocemos a un Chaparro jubilado viejo resignado cobard y sin sueños y con la única aspiración de escribir su historia. En contraste a esto también conocemos a un Chaparro joven recién entrado a tribunales un poco más optimista calzado todavía creyente en el amor. A lo largo de la historia vamos viendo cómo este personaje va haciendo esa transición y va cambiando lentamente mientras pasan los años. Además solía ser bruto muy solitario y dividido en ciertas ocasiones. Nunca terminó sus estudios de derecho a los 60 estaba jubilado y se divorció dos veces de dos mujeres de las cuales recuerda profundamente Marcela y Silvina. Puede leer lo que las miradas reflejan habilidades que no muchos pueden observar. Y sobre la clave para entender este personaje es su gran ego es realmente no más alineada con el otro sino que está posicionado con ella la veía como un objeto que debía poseer. Es por esto que cuando ella lo rechaza y se va a Buenos Aires a casarse con otro hombre este día le resulta insoportable. Al mismo tiempo en su gran ego que lo termina condenando ya que es gracias a esto que Sandoval puede sacarle su confesión. También es su frágil ego lo que hace que ataque a dos compañeros de prisión cuando no tenía necesidad de hacerlo. Morales Conocemos a un banquero enamorado profundamente de su esposa. Al morir ella él se va apagando y lo conocemos mucho más metódico y ordenado. A medida que pasa el tiempo al descubrir quién fue el asesino de su esposa se vuelve negativo y arrancó los y arrancó los